Noticias La Lupa Araucana conoció un audio de un suboficial del Ejército Nacional, donde llega solo a tratar mal a los militares que se encuentran aislados en un dormitorio en el Batallón 30 del Ejército Nacional, en el municipio de Tame. Noticias La Lupa Araucana Usted tampoco tiene pasado otra discusión, ¿sabes? Esto es Ricardo, esto es lo que le da usted. Entonces, pongámosle seriedad en esta mierda, hermano, pongámosle seriedad en esta mierda, porque salen todos enfermos y ahí sí demanda de que les contagiaron. Ahorita necesito que les hagan todo listado en el personal, al que está aquí, el personal de este abogamiento no le gusta utilizar tapahocas, no le gusta mantener su distanciamiento, ¿ya? Con eso, si salen enfermos, no tienen por qué demandar, ¿viste? Eso, ahorita lo cuadramos. Y los del soldado del Batallón, apenas llegan allá abajo, como la área no se presenta todavía, entonces, marijas, necesitamos abrir una de ahí arriba hasta allá abajo, y la abren, ¿listo? Todos los del bazón, todos. Para que se sigan muriendo aquí, van a estar mal yendo. Dios, a los besos. Varios militares que se encuentran acantonados en el Batallón 30 del Ejército Nacional en el municipio de Tame, vienen denunciando que se encuentran en unas instalaciones o dormitorios infrahumanamente, y que a pesar de la pandemia del COVID-19, no cuentan con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. No, pues, yo les quería comentar sobre el caso que ha venido pasando acá, sobre el gasto, sobre la situación del coronavirus acá. Entonces, acá nosotros hemos tenido problemas con el mayor centro. ¿Y eso? No, pues, les imaginé cómo andarlo a mostrar problemas, porque nosotros duramos tantos meses para la casa, que podemos venir, vinimos a favor de vista, y entonces empezamos a montar la deuda, que nosotros no estamos cumpliendo con las medidas de aislamiento, pero sí podemos llegar a la instalación que se presta para eso. Estamos agrumorados y la verdad no hay cómo, no hay cómo nosotros generar acá el respectivo aislamiento. Según la información suministrada por los soldados, los camarotes no tienen la distancia que deben de tener para evitar las aglomeraciones dentro de este dormitorio y así evitar el contagio del coronavirus. De paso, tenemos unas camas en el estado, no hay utilización para desinteresando el alojamiento. Otro de los grandes problemas es que no cuentan sino con un solo sitio para el lavado de las manos, no tienen jabón y los baños ni los dormitorios son desinfectados por parte del personal de salud. También denunciaron que cada tres días llega un personal de la parte sanitaria solo a tomar la temperatura a los uniformados que se encuentran allí y luego se van y no regresan más. Los soldados que llegan de otras regiones del país son aislados en este mismo lugar, sin importarle que ahí permanecen más militares sin tener los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Los militares señalan que allí a nadie le toman las muestras del COVID-19 porque no presentan síntomas, pero muchos pueden ser asintomáticos, sino que esperan los 14 días y luego son llevados al área. Acá no vienen a desinfectar con nada, acá no pasan ni a moño, nada, y acá no, ninguno le han hecho pruebas, acá todo el mundo que llega llega hasta el alojamiento y viene de Bogotá y todo el mundo llega, si brota síntomas, lo sacan, pero qué. Y después de que yo vi un contagio, llega hasta el alojamiento, nos contagia a todos, porque todos, acá mantenemos todos aglomerados porque la instalación está para los que están aislados. Noticia La Lupa Araucana conoció unos pantallazos de mensajes de WhatsApp que dice lo siguiente, abro comilla, señores soldados, buenas noches, para que los que no me tienen referenciado, soy el mayor camargo oficial de operaciones de su batallón. El motivo y la creación de este mensaje es para que por favor me informen cada uno en qué sitio se encuentra y el por qué no tienen la intención de hacer presentación ya que se va a cumplir con los tres meses, cierro comillas. Según algunos soldados, ellos no cuentan con recursos para transporte, para viajar desde sus ciudades de origen hasta el municipio de Tame y que temen que sean contagiados en la vía con COVID-19 y llegar con este virus al batallón. Algunos soldados denunciaron que la prima que le dan por orden público, al parecer por directrices de los altos mandos militares del Departamento Arauca fueron suspendidas a los militares que no han podido llegar a sus batallones.